Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Estas horas son claves para el retorno oficial de Jefferson Farfán a Allianz a Lima luego de 17 años. La foquita sería presentado este martes como el fichaje estrella que tendrá la institución blanqueazul para esta temporada, donde jugarán además la Liga 1. Al ex-Locomotiv lo estarían oficializando en las primeras horas de este martes luego de haber paseado su mejor fútbol en las mejores ligas de Europa. Farfán firmaría contrato con los grones por las dos próximas temporadas y tras entrenar por varias semanas en el complejo deportivo de la Videna, el miércoles realizaría su primera práctica bajo las órdenes del técnico íntimo Carlos Bustos. En Matute también cuentan las horas para su debut en la Liga 1 luego del fallo a su favor por parte del Tribunal Arbitral del Deporte. Y este lunes salió la programación de la tercera jornada donde aparece el nombre de los blanqueazules que jugará este martes 30 de marzo frente a Cusco Football Club. Eso sí, está pendiente todavía el duelo que los grones tendrán que sostener frente a Deportivo Municipal y Alianza Atlético de Suyana, válidos por la segunda y primera jornada de este torneo. Hoy lunes 22 de marzo continuó la fecha 2 de la Liga 1. Sport Juan Cayo superó 3 a 0 a su similar de Deportivo Binacional. Los goles fueron marcados por Marcos Yuya a los 7 minutos, Giancarlos Carmona a los 32 y Yarlín Quintero a los 37. Por su parte, Alianza Universidad de Huánuco superó por la mínima diferencia a César Vallejo. Damián Ismodes a los 17 puso el único tanto del encuentro. Mientras que UTC de Cajamarca y Carlos Zamanucci empataron 2 a 2. Luis Trujillo y Leonardo Villalba marcaron para los cajamarquinos. Felipe Rodríguez en dos oportunidades marcó para los carlistas. Diez partidos sin perder sumó el Cruz Azul bajo la dirección técnica del estratega peruano Juan Máximo Reynoso, quien se mostró muy contento con el presente del cuadro cementero y además aprovechó la conferencia de prensa para aplaudir a sus dirigidos. A diferencia de otros momentos, sí me voy a detener en el récord porque entras a la historia compartida con gente que es leyenda dentro de la discusión. Y eso hoy tiene un mérito y hay que ponderar, hay que valorar y sobre todo hay que felicitar a los chicos. Hoy es un día para disfrutar, para que la gente de Cruz Azul rememore ese poquito historia porque hoy los muchachos entraron a ese pedacito de la historia. Los jugadores de la selección peruana que militan en el extranjero vienen mostrando destacadas actuaciones en sus respectivos clubes. A la lista de futbolistas convocados habitualmente por Ricardo Gareca, que vienen rindiendo de buena manera en sus equipos, se ha sumado Cristian Cueva. El popular aladino ha vuelto a encontrarse con su fútbol y brilla con luz propia en el Alphatet. El habilidoso volante de 29 años fue clave para que el cuadro de Arabia Saudita golee en casa por 4-1 a su similar de Al-Jali Saudí por la fecha 24 de la Liga Saudita. El ex-Yeni Malatia Sport de Turquía marcó su primer doblete con su nuevo equipo. El ex-volante de Sao Paulo y Aliam Salima fue protagonista de la portada de un importante medio de Arabia Saudita, donde aparece celebrando uno de los goles que marcó el último fin de semana.